¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal ratita! ¡Quiero verte la colita! Hoy os traigo un vídeo sobre la DAO-12, una escopeta de tambor de calibre 12 que en su versión real se llama Ansel Striker y que fue creada en 1983 en Sudáfrica. Es un arma muy difícil de conseguir, en Estados Unidos está catalogada como aparato destructivo y en Canadá está prohibida, entonces es imposible comprarla, venderla o incluso tenerla. La misión para conseguir este arma es muy fácil, es la misión parada, os dejo ahí los requisitos para que la consigáis y simplemente eso, a mí me encanta este arma, suena genial, solamente la visión del arma ya es que es fantástico y ya es que escucharla es una locura. Y nada, si alguno ha visto Constantine, la película, la escopeta que lleva Keanu Reeves es prácticamente igualita. Así que, pues nada, os dejo con unos clips de este arma y espero que os guste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!